¿Alguna vez se ha preguntado cómo sería viajar a Marte? Imagínatelo, un equipo de valientes astronautas, meticulosamente entrenados y preparados para la aventura de su vida, a bordo de una maravilla de la ingeniería moderna, el cohete de Elon Musk, de su vida, a bordo de una maravilla de la ingeniería moderna, el cohete de Elon Musk. El ambiente está cargado de expectación, una energía tangible que zumba en el aire cuando comienza la cuenta atrás. En el aire cuando comienza la cuenta atrás. Cada tic-tac del reloj, cada segundo que pasa nos acerca al momento crucial del despegue. 10, 9, 8. La tensión aumenta, los latidos del corazón se aceleran. 7, 6, 5. Los motores del cohete rugen, un grumido bajo que se convierte en un rugido ensordecedor. 4, 3, 2. El suelo tiembla. El aire vibra, el mundo contiene la respiración. Y entonces, 1. 0, el cohete, faro de la determinación humana y de la proeza tecnológica, estalla en un brillante destello de luz, testimonio del ingenio humano. Con un estruendoso rugido y un brillante destello de luz, el cohete despega, llevando su tripulación hacia las estrellas. Mientras el cohete asciende, la primera etapa hace su trabajo, y desciende de nuevo a la Tierra. El viaje es una maravilla de la ingeniería, y la física, una danza de potencia, y precisión. El empuje de los motores impulsa el cohete hacia el cielo, mientras los astronautas se preparan para hacer frente a las fuerzas del despegue. La primera etapa con su potencia bruta, es parte integrante del empuje inicial, pero su trabajo no tarda en terminar. A medida que el cohete asciende, la primera etapa se desprende. Su descenso controlado, un testimonio de la brillantez de la tecnología reutilizable. Ahora toma el relevo, la segunda parte, encendiendo sus motores para impulsar el cohete aún más alto, atravesando el espacio. Cohete aún más alto, atravesando la atmósfera terrestre, y adentrándose en la vasta extensión del espacio. Con la segunda etapa continuando su ascenso, y viajando en el espacio en un viaje a Marte. La inmensidad del espacio se extiende ante la tripulación en su viaje de tres meses a Marte. La vasta extensión silenciosa, es su única compañía, mientras atraviesan el espacio, en la nave espacial, el cohete espacial aterriza en la base de Marte. Los astronautas dan su primer paseo por Marte. La humanidad se emociona, y imagina como el ser humano es capaz de esta gran proeza. El paisaje se muestra delante de ellos, la inmensidad se muestra enfrente a ellos. Los satélites transmiten por satélite, esta gran proeza. Los astronautas caminan por este vasto paisaje, y disfrutan de este paisaje marciano. La vida diaria de los astronautas es un cuidadoso equilibrio entre trabajo, descanso y ejercicio. Mantener la salud física en la gravedad cero del espacio no es tarea fácil. Requiere un régimen estricto de ejercicios rigurosos, a menudo de hasta dos horas al día, pero no todo es trabajo físico. Los roves viajan por Marte, la humanidad imagina una ciudad futurista en Marte. Donde hay bases. Y naves espaciales que pueden viajar de Marte, a la Luna, y como no la Tierra. Los astronautas exploran el exterior de Marte. También lleva a cabo diversos experimentos científicos, que contribuyen a nuestra comprensión de la vida en el espacio y allanan el camino para futuros exploradores. Supervisan los sistemas de la nave, asegurándose de que todo funciona como debe. Hay comprobaciones y dobles comprobaciones, reparaciones, y tareas de mantenimiento. Todo ello con la precisión, y el cuidado que exigen los viajes espaciales. Incluso el simple acto de preparar una comida, o dormir un poco es una tarea que requiere una cuidadosa planificación, y ejecución. Una cuidadosa planificación y ejecución. Los astronautas investigan Marte, como crecen las plantas. A medida que los días se convierten en semanas, llega el ecuador de su viaje. Es un hito importante de la llegada de otros cohetes de Elon Musk. No se trata de un encuentro fortuito, sino de una operación meticulosamente planificada. La nave se alinean en el vasto vacío del espacio, un ballet de precisión y control. Los astronautas siguen explorando Marte. Mirando los minerales, también los low-best, investigan Marte. Más lejos construyen la base internacional, donde los científicos investigan, y desarrollan nuevos elementos. Los humanos viajarán a Marte después de los astronautas, una vez que esté construida, esta gran base internacional. Nuevos lanzamientos de nuevos cohetes para rebastecer a las astronautas. La vida en Marte. No es poca cosa, y cada centímetro del módulo ha sido meticulosamente planeado, y organizado. En la Tierra llegan las imágenes, de los robes, que están trabajando en Marte. Buscando minerales, para llevarlas a la base internacional, en la Tierra llegan los datos que los científicos están trabajando. Algunos científicos siguen explorando Marte, para seguir investigando los minerales de Marte. Siguen investigando este vasto territorio, inerte de Marte. Los robes siguen trabajando en Marte investigando este vasto territorio. Los datos llegan los datos de estas investigaciones, para que los científicos puedan investigar, los científicos siguen explorando Marte. Miran un antiguo río en Marte, para comprobar si hubo vida en Marte, en el pasado. Estos cantos de piedra que los ríos llevan. Los científicos miran asombrados estas piedras, caminan este vasto territorio inerte, imaginando como sería este planeta en el pasado. Estas investigaciones siguen su curso durante semanas, y meses, estos exploradores parecen incansables. Pero tienen un aliado robótico, que también les ayuda a explorar este vasto planeta inerte. Que también le provee de minerales, que los científicos pueden estudiar en la base internacional. Los robes siguen su trabajo. Los astronautas están en su hogar. En el exterior del módulo, comienza una nueva vida para los astronautas. No se trata solo de un hogar temporal, sino de un ecosistema en pleno funcionamiento diseñado para sustentar la vida en Marte. Echemos un vistazo a este planeta desde el espacio, como vemos este planeta no es muy acogedor para el ser humano. No es poca cosa, y cada centímetro del módulo ha sido meticulosamente planeado, y organizado. Nuevas naves viajan a Marte, en este futuro que el hombre imagina en su futuro más cercano. Con una tecnología mejorada, en sus naves, y computadoras. Donde estas nuevas ciudades marcianas surgen en un futuro no muy lejano. Estas nuevas ciudades donde los seres humanos podremos vivir en un futuro. Las huellas de los astronautas se muestran en Marte. Este nuevo hogar del hombre, así a las estrellas, y más allá. Los astronautas se desplazan robes para investigar Marte. La nueva especie está en Caminino, en el nuevo hogar. Estos robes mejoran la exploración en Marte, tanto para recoger los minerales como viajar así a la base internacional. Echemos un vistazo a su morada marciana. El módulo está dividido en varias secciones, cada una dedicada a un aspecto diferente de su vida cotidiana. Hay habitaciones, cuidadosamente diseñadas para proporcionar comodidad y privacidad. También hay las salas de cultivo. Aquí los astronautas cultivan su propia comida, una mezcla de frutas, verduras y cereales. Los sistemas hidropónicos y aeropónicos llenan la sala, un testamento del ingenio humano, que permite el crecimiento de cultivos en el suelo marciano. Luego está el laboratorio, donde los astronautas llevan a cabo una mirada de experimentos científicos. No solo viven en Marte, sino que lo estudian, intentan desvelar sus secretos y aprender más sobre nuestro vecino rojo. Conocer mejor a nuestro vecino rojo. Cada vez más cerca. La promesa de Marte, con sus secretos. Y su potencial para el descubrimiento, es un faro que les guía, un recordatorio constante de por qué se embarcaron en este viaje en primer lugar. Este pequeño viaje, del ser humano, a este planeta solo es el comienzo. Este solo es un viaje, así a otros planetas, y las estrellas, en una exploración sin límites, y descubrimientos en la capacidad humana, esta proeza inspira a nuevos seres humanos a seguir explorando Marte, y otros planetas. Esta exploración solo ha comenzado. La inmensidad del espacio nos espera. Donde nuestra capacidad, e ingenio se pondrá a prueba más que nunca, estás preparado para esta aventura. Un granμα tan de mercadero. La domést pentru a ver el nudo. El único montrer enrsBecause Lifeitta. Un granje. Quinta. Edengangje singe. Gracias por ver el video.